¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son nuestros héroes anónimos? El otro día que fui a la peluquería, me comentaba mi peluquero, porque yo le decía, oiga, ¿y usted cuánto hace de su casa? Aquí a la peluquería, pues nada más de venir a tres horas y de regreso, otras tres y me va bien. Luego conocí a un universitario que vivía en un pueblito del Estado de México, que todos los días se venía en camioncito hasta la universidad aquí en México, después se iba a trabajar a un despacho de abogados hasta tarde, y luego se regresaba, llegaba anoche a su casa y a esas horas se ponía a estudiar. Y este joven, pues terminó su carrera y ha destacado como profesionista. Pero como ellos, hay miles y millones de personas en México y en todo el mundo que trabajan todo el largo día, muchas veces son trabajos modestos, discretos, para llevar diariamente el pan a sus hijos, para pagar la educación, incluso la universidad, y que sean brillantes profesionistas el día de mañana. A mí lo que me admira es que todo eso lo hacen sin quejas, sin afán de victimismos, sino con una sonrisa, diciendo, pues es lo que tengo que hacer y adelante, ¿verdad? Yo creo que todos debemos saber elogiar ese esfuerzo de tantos millones de personas, porque sin duda constituyen esa riqueza humana y espiritual que ha hecho grande a nuestra patria a pesar de las adversidades. Para ello influyo, Raúl Espinosa.